Muy buenos días Berenice amigos capitalinos, bueno pues ya es jueves 26 de noviembre de 2015 pero hace 30 años, un día como hoy, se realizó el primer viaje al espacio por parte de un mexicano y es por eso, y para todos los que nos lo pidieron, es que les traemos de vuelta al Dr. Rodolfo Nerivela Conózcanos, un rostro de nuestra ciudad Doctor, ¿qué se siente estar en el espacio? ¿Qué come un astronauta? Por ahí me enteré que usted llevaba una tortilla, ¿es cierto? Sí, bueno no una, llevaba varias, yo creo que llevaba cuando menos medio kilo de tortillas ¿Y por qué tortillas? Pues oye, un mexicano no se va al espacio sin sus tortillas Es un poco chusco y a veces algunos creen que es broma, pero es realidad La NASA descubrió y todos lo sabemos, las tortillas las puedes enrollar fácilmente, las muerdes, no se caen pedazos, no se desmoronan Y esto es fundamental para el espacio, porque cuando tú comes cosas y se desmoronan en la ingravidez, comienzan a flotar los pedacitos por todos lados y se van, se van, se van y se esconden en rinconcitos de aparatos Y desde entonces, la NASA incluye la tortilla en la alimentación de los viajes espaciales El doctor Rodolfo Neribela es considerado como el primer astronauta que llevó el amaranto al espacio Uno de los experimentos científicos era germinar semillas del amaranto para comparar su desarrollo desde el punto de vista biológico Los objetivos más importantes durante los siete días que duró la misión 61B a bordo del transbordador espacial Atlantis fue poner en órbita los satélites Moreros II de México, el AUSAT II de Australia y el SAST-COM-KU II de Estados Unidos Y también tomé mucha información fotográfica del territorio nacional que después fue utilizada por las principales universidades de México, por el INEGI, por Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad Ver la tierra, flotar, hacer todo tipo de cosas que no puedes hacer aquí Aquí todo pesa, pero en el espacio nada pesa, eso es lo formidable cuando estás en la ingravidez Puedes levantar a una persona con la yema del dedo Como la NASA siempre nos despertaba con algún tipo de música Pero un día nos despertó con la canción Estéca Pues fue algo realmente maravilloso Rodolfo no solo logró conquistar el espacio, sino dar 109 vueltas a la tierra en tan solo 7 días Se movía a una velocidad constante de 28 mil kilómetros por hora Cada 90 minutos completábamos una vuelta entera alrededor del planeta Y en una semana nosotros completamos 109 órbitas terrestres Algo muy emotivo pues fue que en la órbita 63 me llamó el presidente de la república Estamos muy orgullosos de la forma en que usted ha desempeñado esta histórica misión del primer mexicano en el espacio 30 años han pasado desde que un mexicano llegó al espacio Y aunque no hay planes por parte de las autoridades para conmemorar este logro Rodolfo Nerivela continúa su misión en la tierra Divulgando la ciencia, escribiendo libros y alentando a las nuevas generaciones para evitar la fuga de cerebros mexicanos El beneficio principal del viaje espacial fue motivar a millones y millones de jóvenes Para seguir estudiando, para creer en México, para buscar oportunidades Doctor, hace algunos días salió una noticia Se destapa usted como candidato independiente para la presidencia del 2018 Lo veremos en tres años, contendiendo Ay Paulina, acabas de tocar una fibra muy sensible No está ahorita como punto prioritario en mi agenda Yo me voy a seguir dedicando a la divulgación científica Porque ahí están, pero muchas veces no los vemos Así son los rostros de nuestra ciudad Con imágenes de Edgar Mejía para Capital 21, Paulina Silva Bueno pues sin duda el doctor Rodolfo Nerivela es un mexicano ejemplar Y también este es un día histórico justamente para todos los mexicanos Recuerden que en estos momentos en el túnel de la ciencia En la estación La Raza del Metro Bueno ahí se está exhibiendo la exposición en su honor Y estará hasta el 22 de enero También están a la venda, bueno están vendiéndose los boletos del Metro Justamente en conmemoración del doctor Rodolfo Nerivela Y justo de este día Así es que bueno, ahí para que lo tengan en el recuerdo Nuestro rostro de este jueves, que tengan excelente día